El Dos Banderas viejón, somos los del trono y dice Yo estoy de dos lados y no soy contrario Navego el mando apenas con veinte años, estudiando a capo me les voy a presentar Soy hijo de Alfredo, del Chapo Sobrino, de Arturo el Consentido En los consejos de mis tíos, también de mi padre Le entendí al negocio, no me asuste el peligro Yo soy Alfredito, Alfredo Bertrán Me dice en el Junior, me dice en el Tito Soy amigo del amigo Mi pasatiempo son las armas, me gusta dispararlas Me gusta el villar, escuchar grupos norteños Trae ganas de escuelas para los caballos bailar Seguir un amanezco, para ya en mi cumpleaños O cuando ya ando entrado Para mi edad ya estoy curtido, seguiré trabajando Tengo la esperanza que salga en jefe El águila devorando a una serpiente Ponganme atención Somos gente de acción Ahí nos vemos al rastón El águila devorando a una serpiente Hay que ocupar Salud ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.